Invitamos a todos los colombianos y a todas las colombianas a unirse a la obra contra el racismo este próximo 18 de mayo de 12 a 1 de la tarde, tomándose de las manos con sus amigos, sus conocidos, sus familiares, tomarse una foto y subirle a las redes sociales a través del hashtag Misangre Afro.